El sector Corintios de la vereda Sogamoso de Betulia es realmente nuevo. Cuenta don Luis Antonio Torres, uno de los primeros habitantes y actual presidente de la Junta de Acción Comunal, que los colonos llegaron de diversos lugares buscando nueva vida y al encontrarse con tan buenas tierras para todo cultivo, los llamaron Corintios, porque la mano de Dios los guió hasta ese lugar. Lo que vimos hoy es el ejemplo de lo que era Corintios en los primeros meses y años que tuvimos, que todo era en una sola olla y se cocinaba para todos y ahí se repartía para los niños y para los adultos. ¿De qué viene eso? De ver la unificación que había entre la comunidad y que todo lo que hacía uno, lo hacía entonces, entonces salió el nombre de Corintios, tener la parte bíblica. Corintios cuenta con una historia de esfuerzo y perseverancia comunitaria. Es así que sus habitantes poseen servicios públicos básicos, un puesto de salud, escuela y una cancha ideal para el encuentro social. Es una comunidad que se ha dedicado su centro económico, ha sido el cacao. Tiene la posición de plátano, cítrico, banano, también trabajamos el maíz. Corintios cuenta otra historia. Allí se ubica la ancestral hacienda Montebello, que en el siglo XVIII fue propiedad del alemán Geobond Lengerke. Por muchos años abandonada, la hacienda conservó la arquitectura antigua y elementos usados por el ingeniero que se asentó en Santander desde 1852, dedicado a la explotación y comercio de la quina, la colonización de tierras y el trazado de puentes y caminos con mano de obra carcelaria. Allí vivió Lengerke rodeado de lujos y excentricidades y hasta moneda propia, y con la mayor producción de café y cacao de la región. Hasta hace poco aún quedaban en el lugar elementos como el teléfono, una planta eléctrica, una tostadora y las habitaciones, donde hospedaban a los esclavos atados a los yunques. Hoy el lugar es de propiedad privada. Poco a poco se convierte en un lujoso hotel en una región de clima templado, hermosos paisajes y la vista única del embalse topocorio. Son personas muy buenas y nos hallamos bien y seamos muy comunitarios. Para llegar a Corintios es necesario desplazarse por la vía que conduce a San Vicente de Chucurí y tomar la sustitutiva construida por Isagen hacia el sector La Estrella. Son cerca de 30 minutos en carro por una vía rural que ahora está en buen estado. Nosotros trabajamos aquí cuando la trocha era dura. Ahorita ya, gracias a Dios, a Isagen tenemos una carretera muy espectacular. Usted sabe que donde uno consigue la comida y donde uno lo tratan bien, uno se queda y uno se amaña. Entonces, aquí, la realidad de la gente es muy buena y muy servicial y uno también está aquí prestando un servicio. En días pasados, la comunidad de Corintios celebró 31 años de historia con actividades recreativas y una integración de familias, liderada por la docente de la escuela, Joana Rodríguez Bautista. Jugamos unos bingos, hicimos una charla, compartimos refrigerio, ahorita estamos en el almuerzo comunitario. En horas de la tarde tendremos otros juegos como encostalados y enlazados. La idea es que todas las familias lleven un premio. Niños y adultos se gozaron las actividades cuyo único fin fue estrechar lazos de hermandad y divertirse en familia. Mi labor ha sido lograr integrar la comunidad, que vean que la escuela es parte de ellos y no es un ente solo y aparte. El sector Corintios de la vereda Sogamoso del municipio de Betulia, en Santander, es vecino del embalse Topocoro, en el área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso.